bienvenidos a este episodio número 52 de detalles en el cual quiero que sea un poco más informal no tengo un script escrito esto es que a veces yo llego y me siento digo voy a hablar de este tema en particular y otras veces en los cuales si tomo mis notas me preparo de atemano claro no quiere decir que no estoy preparado para hablar lo que voy a explicarles y exponerles en este podcast pero ustedes saben a lo que me refiero yo estoy tratando de hacer eventualmente temas un poco más informales y luego temas formales y luego temas informales este es uno de esos episodios donde va a ser una conversación informal o por lo menos es lo que pretendo antes de comenzar nuevamente gracias a todas las personas que me escuchan si ustedes no se dedicaran a escucharme pues este podcast no hubiera llegado a este episodio y nuevamente gracias por todo su tiempo y espero que lo que aquí hablamos le sirva mucho para crecer profesionalmente aunque sea que crezcamos un poquito eso es suficiente para que aprovechamos este rato hablando de temas que nos pueden interesar ahora hay varias cosas de las cuales quiero que nos enfoquemos en este podcast uno es la deuda técnica otro que bueno hablando de la deuda técnica digamos que la deuda técnica podemos resumir a como cualquier otra deuda que es una deuda pues nuevamente alguien me debe dinero por ejemplo esa es una deuda eventualmente alguien la va a pagar puede que yo necesite ese dinero pero mi amigo no me ha regresado el dinero o no ha regresado la plata y yo voy a pagar las consecuencias puede que la otra persona si me regrese el dinero entonces esa otra persona va a pagar las consecuencias porque tal vez con el dinero que pues está regresando me él no pudo comprar algo que necesitaba entonces él está pagando la deuda en ese caso a eso es lo que nos referimos básicamente con la deuda y la deuda técnica podríamos verlo a el punto en el cual ustedes saben que la aplicación tiene que tener alguna característica por ejemplo no hacemos la documentación esto es algo típico no hacemos la documentación es una deuda técnica alguien va a pagar las consecuencias puede que ustedes no porque ustedes saben cómo funciona aplicación ustedes le hicieron pero otra persona que venga a utilizar su aplicación o venga a darles una mano ustedes con ese proyecto no sabe absolutamente nada de cómo funciona la aplicación no tiene ni siquiera documentación va a ser muy difícil para él él es el que va a pagar la deuda técnica pero la deuda técnica no sólo va por la documentación hay muchos aspectos como por ejemplo que están relacionados a lo que a los otros temas por ejemplo javascript versus typescript y también la parte de las pruebas que es algo que he visto en las comunidades donde me encuentro que hayando en facebook en twitter hablando en instagram y de vez en cuando veo comentarios de personas que preguntan o que comentan ciertas cosas y pues me siento a leer los comentarios porque es bastante puede ser bastante productivo dejando de lado que muchas personas que no aportan nada al conocimiento general pero si hay personas que aportan conocimiento interesante que vale la pena pues leer ahora en este caso regresando a los temas originales javascript versus typescript es algo que en lo personal es un tema delicado porque muchas personas entienden que javascript es un lenguaje débilmente tipado y obviamente te escribes todo lo opuesto pero también tenemos que cambiar el switch pensando de que types realmente no es un lenguaje es un superset de javascript pocas palabras si tú sabes javascript posiblemente sea muy fácil para ti entrar en typescript pero bueno eso es diferente hagamos la separación de que está escribir diferente en muchos aspectos a javascript ok porque entrar en typescript sin saber nada de él puede ser un poco complicado digámosle así pero realmente saber javascript es la base para comprender types no al revés en fin hay un punto que yo he visto muchas discusiones en las cuales dicen que prefieres usar prefieres usar javascript prefieres usar types que prefieres trabajar tus aplicaciones de view or react en typescript o en javascript en angular no digamos porque obviamente estamos trabajando en types que trabajar en angular con javascript es un martillo que no creo que nadie se vaya a meter en esa camisa de once varas pero react y view es totalmente opcional trabajar con typescript también en la parte del backend es opcional trabajar con typescript y bueno obviamente dependiendo de lo que estés puede ser que estés trabajando en deno y ahí obligatoriamente vas a trabajar en typescript pero nuevamente me preguntan mucho que prefiere javascript o typescript y yo enteramente prefiero trabajar con typescript hasta donde sea posible casi que ni lo pienso a menos de que la aplicación sea sumamente pequeña sumamente pequeña yo voy a ser el único en usarla tal vez ahí es donde decida si voy a hacer en javascript pero pero cualquier otro caso voy a trabajar y seleccionar en typescript ya les voy a decir las razones una muchas personas bueno no voy con las razones recuerden esto es una conversación informal una de de uno de los puntos en los cuales se basa las personas que apoyan mucho trabajar con javascript y es totalmente válido estos puntos son válidos es que uno puede trabajar más rápido en javascript y si es cierto me cuesta decir que si es cierto pero en teoría si es cierto pero ya les voy a explicar también por qué no considero que también sea del todo una una real verdad porque cuando tú tengas algún problema y tengas que refactuar refactorizar el código ahí es donde typescript te va a ayudar muchísimo y javascript te va a pasar la factura cuando estamos trabajando en javascript hacer lo que nosotros necesitamos es sumamente fácil estamos creando por ejemplo en react un functional component que va a recibir alguna property uno simplemente lo define y lo empiezo a utilizar y no hay que hacer nada la desestructura de las properties la empiezo a usar y ya está y listo se acabó el asunto pero cuando estamos en la parte de typescript y react con typescript ya no es tan sencillo porque si queremos desestructurar algo tenemos que decirle a typescript que ese esa desestructuración puede tener estas propiedades o puede tener estas funciones o puede tener lo que ustedes les estén diciendo y no es directo ustedes tienen que codificar adicionalmente o sea hacer códigos adicionales que más de uno va a ver de manera innecesaria especialmente si estamos acostumbrados a trabajar en javascript más de uno va a decir bueno para qué tengo que ponerle el tipo si a esta propia a esta property que yo ya sé que estoy mandándola como un argumento en el componente padre que lo uso y si es cierto no es necesario y esa es una de las ventajas de javascript muchas personas también dicen sí pero react y view fueron creados pensando en bueno fueron creados pensando en javascript sí pero también fuertemente o sea react y view están fuertemente tipados también en cada uno de sus objetos es decir ustedes pueden ir a la documentación de react y van a ver que están todos los archivos de definición de typescript están creados dentro del mismo paquete cosa que también les asegura a la gente de react y a los creadores de view que su paquete que su librería que su framework que todo lo que ustedes están trabajando está probado está fuertemente probado acaso ustedes van a usar nuevamente recalco recaigo al mismo ejercicio que siempre explico ustedes se montarían en un carro que no ha pasado por ninguna prueba es decir ustedes nunca nunca se van a subir a un carro en el cual alguien se los quiera regalar y le dicen mira este carro te lo regalo es muy bueno pero jamás ha sido probado nunca lo han chocado para saber si si la el ocupante se va a morir o sea ustedes no harían eso ustedes no usarían ni siquiera un framework que no haya sido probado y ahí estamos acercándonos al tema de la parte de las pruebas pero nuevamente quiero que todo esto circule por el tema de la deuda técnica cuando ustedes están pensando en hacer un software y ese software se lo van a dar a algún cliente o es un software que ustedes están haciendo en la empresa que va a funcionar de manera interna si ustedes no hacen las pruebas cómo saben que va a funcionar cómo saben que esto va a funcionar en producción cómo saben que esto va a funcionar de la manera esperada mayor persona va a decir bueno pero prueba funciona localmente nosotros hicimos las pruebas en en la parte de producción o staging y todo funcionó cómo sabes que todo eso funcionó eso sería una buena pregunta a no porque yo me puse a hacer cada uno de mis de las pruebas intentamos loguearnos agregamos un producto cómo sabes que o sea probaste cada una de las posibles opciones que se le puede mandar un producto probaste qué pasaría si la persona ingresa a algún campo que puede tener una inyección de sql probaste qué pasaría si la persona es otro desarrollador que no eres tú digamos que son dos personas que están trabajando qué pasaría si otra persona tocó código de un componente pero tú no te diste cuenta y así hiciste la publicación y qué pasaría si el código la otra persona está mal cómo te diste cuenta de que todo está funcionando sin pruebas automáticas no hay manera de saberlo así de sencillo no hay manera de saberlo ustedes pueden decir y la gente que 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 defiende mucho no trabajar con pruebas y la parte de las pruebas se puede ver opcional hasta cierto punto pero cuando ustedes ya ingresan a un ambiente donde realmente es serio donde ustedes ya tienen que poner la aplicación tiene que funcionar sí o sí entonces ahí ustedes necesitan la parte de las pruebas la parte de las pruebas yo sé que muchas personas no les gusta de creo que en el top dos de las cosas que menos les gusta a los desarrolladores es uno hacer documentación y dos hacer pruebas si no estoy mal a mucha gente que le gusta hacer pruebas en mi pero en lo personal a mí no me agrada ni me desagrada la documentación si definitivamente es algo que no me gusta prefiero que otra persona lo haga pero en general es algo que a los desarrolladores no nos gusta hacer no nos gusta hacer pruebas no nos gusta hacer la documentación nuevamente si no te gusta hacer la documentación type script te ayuda muchísimo en ese aspecto porque por lo menos la documentación la vas escribiendo conforme lo vas haciendo y eso ayuda mucho es como que hagas dos cosas a la vez pero nuevamente regresemos a el tema de javascript y type la deuda técnica si nosotros estamos trabajando en javascript y perfecto estamos creando nuestras funciones estamos creando nuestra aplicación de view o de react y todo funciona bien y todo funciona mil maravillas pero para ti va a funcionarte de mil maravillas para otra persona que ese es el caso en el cual yo me encuentro en un proyecto de una aplicación de unos tickets de soporte que es una aplicación medio grande que tiene un montón de interacciones con un montón de cosas y el código es una sopa una enredadera diría yo me ha costado muchísimo saber qué cosa recibe qué función cómo trabaja o sea yo no hice el código por consecuencia yo no sé nada al respecto tengo una función que recibe una llave esa llave yo no sé cómo luce no sé qué información en la llave me meto a leer lo que hace la función la mayor parte del código ahí hace referencia a otros paquetes de terceros que es la aplicación es un caos tiene como 68 dependencias de desarrollo es una que es un caos sin typescript esto es complicado es una tarea muy difícil y yo estoy pagando la deuda técnica de ese otro desarrollador que hizo esta aplicación y no dejó ni documentación no dejó capacitado a nadie y tampoco hay documentación o sea no hay documentación no lo hizo en typescript y es un verdadero dolor de cabeza tratar de hacer que algo funcione me pide o si hay que hacer hay que hacer ciertos cambios en este objeto uno hace el cambio y la aplicación no funciona porque porque no sé porque no funciona porque no sé exactamente si el objeto que yo le estoy mandando va a ser permitido o cumple las características que esa función necesita para trabajar entonces la deuda técnica la estoy pagando yo porque porque esta aplicación no fue echa en typescript principalmente o sea no no tanto la documentación si hubiéramos tenido documentación pues es diferente y unos buenos comentarios tal vez eso sería un poco diferente pero no lo mismo tener comentarios a tener un tipado estricto son cosas totalmente diferentes ustedes pueden tener una buena documentación también con comentarios y también trabajar con typescript y aún así es mejor pero en el en el punto de que todo está en javascript si ustedes tienen un código de otra persona no tienen manera de saber si ustedes van a usar una función no tienen manera de saber si efectivamente la están usando correctamente o no y esos son uno del montón de problemas que lleva javascript javascript originalmente no fue creado para en los 90 no fue creado para aplicaciones tan grandes como las que hacemos nosotros hoy en día pero javascript ha evolucionado muchísimo no es el mismo javascript de hace 20 años no es el mismo javascript de hace 25 años ha evolucionado muchísimo y es un lenguaje muy poderoso que ustedes ya saben podemos hacer de todo con javascript todo lo que ustedes quieran lo podemos hacer en javascript de aplicaciones móviles aplicaciones front-end back-end configuraciones de servidores podemos hacer lo que sea con javascript pero eso no quiere decir que bueno los uno de los lenguajes también más populares bueno primero javascript es el lenguaje más popular del mundo es el lenguaje en el cual uno puede programar en la web y la web tiene mucho apogeo hoy en día también python es otro lenguaje de programación débilmente tipado que es muy popular pero al igual que javascript python sufre de lo mismo si ustedes están utilizando funciones por lo menos ahí tienes un compilador el problema es un poquito diferente porque por allá algo te puede tirar errores pero digamos que vamos por el mismo camino nosotros necesitamos saber cómo luce los objetos que mandamos a las funciones necesitamos saber cómo trabaja la aplicación necesitamos saber cómo funcionan los paquetes de terceros vamos a tenemos que saber cómo funcionan las dependencias de otras librerías que están en nuestro proyecto trabajar en javascript no es que sea malo no es que sea malo y está bien si quieres trabajar en javascript es esto esto es tu problema javascript acarre una deuda técnica bastante alta que no quiere decir que está sino la carrera también va generando su deuda técnica pero no tan grande como javascript al día de mañana cuando ustedes se sienten enfrentarse a tratar de darle mantenimiento a una aplicación que ustedes no hicieron o bien una aplicación que ustedes hicieron hace muchos años y ya no se acuerdan van a sufrir esa deuda técnica ahora times no es de las mil maravillas también yo entiendo muchas personas por las cuales detestan times detestan tener tipado estrictos al javascript es javascript no fue creado para con tipos pero typescript si lo es también he visto mucha gente que dice así pero el types que va a ser un superset de javascript se tiene que estar actualizando y lo demás miren ustedes pueden utilizar en parte en parte cierto en parte no javascript no tiene breaking changes casi que desde mil novecientos y pico desde 1999 digamos no tiene breaking changes ustedes pueden usar todas las sintaxis que conocen de javascript de antes la pueden aplicar ahora y va a funcionar lo mismo es con typescript porque no es más que un superset ustedes cuando van a hacer una aplicación y están usando características modernas typescript se los va a traducir por ustedes es es como babel babel también traduce el código del moderno javascript a versiones digamos que el ecoscript 5 que es el estándar mundial más bueno aceptado claro el ecoscript 6 ya casi es un estándar que va a tener el mismo apogeo del ecoscript 5 pero eso es diferente la cosa está de que typescript no incorpora breaking changes en su aplicación al contrario de lo que dicen muchas personas si tú usas typescript y luego viene typescript 5 6 7 8 9 que sea si yo cualquier versión no va a incluir breaking changes a menos de que javascript incluya breaking changes que no ha pasado desde hace muchos años entonces typescript literalmente te ayuda a que tu aplicación esté correctamente estructurada al día de mañana typescript no te va a evitar problemas que las pruebas automáticas captarían no typescript al igual que javascript puede tener problemas de tipado inclusive a pesar de que muchos muchos digan bueno pero tenemos tipado estricto en typescript no todo va a depender de el desarrollador sólo para plantearles un un caso sumamente en el cual typescript se puede no se va a enredar simplemente va a confiar en lo que ustedes escriban por ejemplo ustedes hacen una llamada a un api que regresa cierta información ok vamos a plantearlo así en javascript en typescript esta aplicación actualmente yo hice el back end digamos u otra persona hizo el back end no importa pero actualmente el back end no regresa un objeto que tiene cinco propiedades y esas propiedades tienen un nombre específico si estamos en javascript perfectamente hacemos la petición traemos la data y la empezamos a usar y ya se acabó no hay que hacer nada más no hay que hacer nada literalmente eso es todo si nosotros estamos en lado de typescript simplemente hacemos la llamada regresa la data y lo empezamos a utilizar así nada más el problema es que si lo hacemos así nada más perdemos uno de los puntos fuertes de taxis que es tener un tipado estricto es decir no sabemos cómo luce el objeto simplemente estamos usando sus propiedades y usualmente types y le pone que eso es de tipo any es decir any sería el común denominador a cualquier cosa en javascript en javascript todo es un objeto o primitivos en typescript si ustedes no especifican algo posiblemente dependiendo de qué tan estricto ustedes tengan su configuración del tsconfig o del typescript puede que les diga o les marque errores porque quieren usar any que es el tipo común es como un comodín puede ser cualquier tipo que es en pocas palabras lo que apuntaría cualquier variable en javascript o cualquier objeto en javascript entonces un algo de tipo any pierde toda la restricción que tiene typescript y typescript va a dejarte pasar lo que sea por ejemplo ustedes están esperando que esta función recibiera un string pero está recibiendo algo de tipo any lo va a aceptar perfectamente claro por eso hay configuraciones en las cuales se evita eso pero bueno entonces cuando ustedes están trabajando con este restful api nos trae esta información perfecto funciona en javascript ustedes lo hicieron y demoraron que se yo digamos que unos 15 20 minutos digamos que es una aplicación grande demoraron un día en typescript posiblemente también van a demorar un día y unos cuantos minutos más poniendo el tipado ok está bien al día de mañana el backend cambia hay alguna algún cambio importante en el mismo en el mismo endpoint y hay que cambiar la respuesta por alguna razón hay que cambiar el la respuesta de nuestro backend aquí es donde ya viene la deuda técnica que vas a pagar fuertemente en javascript viene la deuda técnica ok se hizo el cambio ahora la información que nuestro que nuestro backend regresa es diferente hay unas cosas minúsculas puede ser una mayúscula una minúscula que ahora ya no es igual un valor antes venía como un número ahora viene un string y digamos que sólo esos dos y un booleano antes venía como bueno digamos que sólo estos dos o algo que una una mayúscula minúscula en la parte de una propiedad en nombre de una propiedad y algo que era un número ahora antes ahora son string así de fácil esos dos problemas minúsculas si ustedes siguen ejecutando su aplicación digamos que está en producción ambas aplicaciones funcionan literalmente lo mismo funcionan igual porque cuando ustedes compilan o traducen o o transpilan sería el término una aplicación de type script a javascript termina creando código de javascript entonces en producción simplemente la misma aplicación de javascript no hay nada de código de type script en producción exceptuando las referencias a los archivos maps en los cuales sí pueden apuntar el código fuente en los mismos archivos de type script eso ayuda a la depuración pero eso es otro tema cuando ustedes hacen reciben ese cambio la aplicación ya no funciona en ninguno de los dos lados si ustedes no tuvieran pruebas que eso es algo que ya vamos a hablar después si ustedes tuvieran pruebas en este punto podrían ejecutar las pruebas y les va a marcar errores en todos los lugares donde la API cambió por lo cual esa parte de las pruebas ustedes sabrían exactamente en dónde tienen que ir a trabajar esos cambios depende si ustedes hicieron bien las pruebas obviamente no hicimos pruebas tenemos esa deuda técnica tremenda ok vámonos a la parte de javascript vamos a buscar en todos los lugares donde estamos utilizando ese nombre de la propiedad digamos que era un nombre genérico un nombre que puede ser que ustedes hayan utilizado en diferentes lugares de su aplicación entonces se ponen reciben el mensaje del endpoint del API y ustedes van a ser manotados llegado y van a batear van a batear y batear y batear es decir van a tratar de adivinar en todos los lugares donde están usando esa propiedad bien no van a tener ningún error tal vez van a tener visualmente va a ser fácil encontrar el error por el cambio de la mayúscula minúscula en nombre de la propiedad ustedes dicen ok bueno lo estoy usando acá voy a refactorizar esto tal vez lo puedo hacer relativamente rápido recuerden que no tenemos la parte de pruebas y ok yo creo que ya está todos los cambios vamos a probarla y parece que funciona no tengo pruebas automáticas no tengo manera de saber si mi aplicación va a funcionar bien al día de mañana nuevamente toda esa esa deuda técnica que estamos acarreando por algo tan sencillo como fue el cambio de nombre de una propiedad y un valor numérico que ahora es un string en javascript ustedes pueden sumar un string con un número y dependiendo de los valores y dependiendo del procedimiento que ustedes estén utilizando si están restando si están sumando multiplicando puede hacer algo sea un string contra un número decir un string menos un número un string por un número un string entre un número inclusive una división sintética puede dar resultados diferentes dependiendo del tipo o sea dependiendo de los valores que ustedes tienen entonces ok yo no me se me olvidó de que había que cambiar también un valor numérico pero el del backing no me dijo yo sé seguir trabajando de la manera como siempre lo hago al día de mañana la aplicación está en producción y tiene problemas porque no sabemos exactamente por qué nos está comportando como nosotros esperábamos puede que ese valor numérico sea tan importante como calcular algún valor total a pagar puede ser un impuesto puede ser algo que la persona tenía que pagar de más y en vez de qué sé yo sumarle 5 al total a pagar lo que lo concatenó y entonces en lugar de pagar 100 dólares ahora le está cobrando mil 5 dólares a la persona y ahí va y ahí va puede ser un montón de problemas que vienen acarreando aquí la deuda técnica de javascript hacia mí no me va a pasar eso a todo el mundo le va a llegar a pasar eventualmente les pasa todo el mundo le pasa qué pasa si nosotros nos movemos ahora con la misma aplicación sin pruebas en typescript bien la parte de typescript cuando el del backing nos diga ok hice varios cambios en nuestra restful api hay que ahora la respuesta cambió un poco no importa si el del backing te dice hey pero también el número son número pasó ser string y y hay una una propiedad que tiene otro nombre no importa porque ustedes lo que harían es obviamente hacen la prueba del restful api toman la respuesta generan la interfaz o actualizan la interfaz y typescript se va a encargar de decirles a ustedes en todos los lugares donde esa interfaz es utilizada donde esa respuesta es utilizada entonces técnicamente typescript les va a marcar ustedes ahora errores en todos los lugares donde consuman esa respuesta en todos los lugares entonces ustedes se van a atacar cada uno de esos lugares cambian las propiedades y typescript en el editor les va a decir a esta propiedad cambió a esto no se puede a esto no se puede tampoco y aquí se acuerdan que nuestro tipo del backing no nos no nos avisó de que el número pasó a ser un string ahora ustedes ahora tienen el conocimiento y le dicen hey mira fulano es es intencional que cambiara su número por un string en la respuesta del backing y si sigue ahora va a ser un string entonces typescript también se va a encargar de evitar que ustedes hagan operaciones aritméticas a menos de que específicamente le digan que lo van a hacer porque también se puede a menos de que ustedes explícitamente le digan typescript te va a marcar errores en cada uno de esos lugares entonces el trabajo de la refactorización en lado de typescript es más precisa o mejor dicho es precisa en javascript es al tanteo nuevamente typescript no te va a asegurar de que todo eso va a funcionar porque todavía no tenemos la parte de las pruebas nosotros hicimos nuevamente el build de producción el build de producción lo teníamos configurado de tal manera de que si algo un tipo no coincide entonces que de un error resolvimos los errores de el build pero son errores que nosotros sabemos que necesitamos resolver por los cambios de la API la aplicación la desplegamos y la probamos rápidamente y dice que funciona o sea la probamos me digo que nos sentamos en la aplicación la manoseamos y parece que funciona no tenemos pruebas realmente no hay manera de saber si la aplicación funciona bien no hay manera sin pruebas automáticas no hay manera de saber que la aplicación funciona más de uno va a decir sí pero la aplicación es muy pequeña la aplicación claro todo depende de la magnitud de la misma también depende la cantidad de usuarios o mejor dicho desarrolladores que están participando en el desarrollo de la misma valga la redundancia pero sin pruebas ustedes no tienen manera de saber que la aplicación funciona y hay casualmente ayer funcionaba o ya no funciona eso es algo que la prueba tú posiblemente te pudo haber atrapado ay pero es que tú estás metiendo un valor aquí que no debería venir a eso lo pudo haber adivinado la prueba hacer la parte de las pruebas puede ayudarles a ustedes a ahorrarse una gran cantidad de dinero por pérdidas que una aplicación mal desplegada les va a acarrear imagínense que ustedes su aplicación vende artículos se dieron cuenta de que están calculando mal los montos porque no tenemos pruebas si lo hicimos en javascript hubo un cambio en un API y estamos calculando mal los montos a pagar nuevamente sin pruebas no hay manera de saberlo con timescript tendríamos tal vez algún una mejores luz al respecto bueno mejor dicho tendríamos alguna luz para poder saber de que hay cosas que cambiar en javascript persínate de que todo lo que hiciste salió bien ustedes están seguros de que mi trabajo está bien está bien pero su trabajo y si la aplicación puede ser que tenga más de un desarrollador alguien le metió mano ustedes confían ciegamente en el otro desarrollador esa es una pregunta que ustedes se pueden hacer a sí mismos y decir si yo confío ciegamente en él él es buenísimo él nunca se equivoca todo mundo es humano todo mundo se equivoca pero bueno él nunca se equivoca no hay manera de saber que la aplicación funciona nuevamente quiero hacer mucho énfasis en la parte de la deuda técnica y porque prefiero trabajar con timescript y también la parte de las pruebas si hacer la parte de las pruebas puede ser una pereza si hacer la documentación puede ser una pereza si preferimos trabajar en javascript porque nos permite un desarrollo rápido sí porque siempre estamos contra reloj sea cual sea la razón no es que trabajar en javascript sea malo javascript es sumamente utilizado y desafortunadamente no tenemos una alternativa a timescript bueno o bueno en cuanto a la web no pero si estamos trabajando en una aplicación de frontend que es una página web bueno más de uno va a decir bueno pero está flutter web si flutter web es una alternativa que nosotros tenemos que es estrictamente tipado y no tendrían esos problemas es tendrían otros problemas pero nuevamente estoy trabajando con javascript y tax y la verdad no hay algo que diga bueno vamos a usar en vez de tal que vamos a usar esto otro claro se puede poner estricto algunas cosas de javascript pero igual no es lo mismo no es el mismo nivel de de nivel de estricto que puede ser typescript vamos nuevamente ahora a trabajar o a esta parte de la deuda técnica ustedes trabajaron toda su aplicación en javascript otro desarrollador viene no tiene la menor idea de cómo funciona la aplicación no sabe tal vez lo que él haría es ver las funciones y tratar de adivinar qué es lo que hace pero eso es un es un trabajo bárbaro y es una deuda técnica que él va a pagar ustedes lo hacen en typescript por lo menos se aseguran de que la función va a recibir los argumentos que está esperando si la función recibe un objeto sabe cómo luce el objeto o por lo menos si ustedes lo están trabajando bien en typescript traten recuerden de nunca usar any o hasta lo menos que sea posible traten de no usar ese tipo de dato any porque es muy flexible y es algo que puede llevar a errores que typescript no tiene manera de identificar luego no piensen de que typescript es la octava maravilla del mundo tampoco tampoco quiero darles esa falsa impresión muchas cosas pueden suceder en typescript por ejemplo que la respuesta del api ustedes la mapearon mal si ustedes mapean mal la respuesta del api typescript va a pensar ok esta persona sabe lo que lo que hace yo voy a suponer que viene esta información pero realmente no viene esa información entonces van a tener los mismos errores que tendrían en javascript solo que ahora también los tienen en javascript solo que con typescript por lo menos tenemos ciertas ideas de cómo luce la información recuerden muchas personas al inicio piensan que cuando ustedes definen algo de un argumento de una función que le dicen que el argumento va a ser de tipo string y ustedes le mandan un número y digamos que ese número lo mandaron por un tipo any solo para que typescript no se queje pero si ustedes están mandando mal el argumento typescript no hace la conversión por ustedes ni siquiera bueno javascript tampoco hace la conversión por ustedes al contrario de la opinión popular simplemente pasa el valor por la referencia si el número si ustedes mandaron un número va a ser un número cuando reciba si usted manda un string va a recibir un string ustedes mandan lo como ustedes lo manden así lo reciben lo mismo es en typescript aunque ustedes le digan ok aquí recibís un string pero le estoy mandando un número y digamos que puse ciertas reglas para que me lo dejara pasar van a recibir un número no van a recibir un string entonces tiene que tener presente esas cosas muchas mucha gente también dice no pero que typescript realmente me resuelve muy poco en teoría puede ser cierto puede que resuelva muy poco pero eso poco que resuelve ustedes lo van a apreciar cuando realmente lo necesiten la parte de la refactorización que hay muchas personas que tampoco les gusta hacerla pero la refactorización también es parte y relacionada a la deuda técnica ustedes se van a dar cuenta que en sus aplicaciones eventualmente terminan haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez ustedes dicen ok esto lo copié y lo pegué lo copié y lo pegué casi siempre digo esto en mis cursos que cuando ustedes copian y pegan algo significa que esto da paso a una refactorización copié y pegué este código una dos veces cuando ya la pegan una segunda vez es decir la primera vez lo escriben la segunda vez la copian y pegan de otro lado hay que refactorizar eso hay que refactorizar porque significa que eso es el inicio de una deuda técnica que alguien va a tener ahí porque digamos que esa función sirve para cambiar algún valor en pantalla y también sirve para cambiar el valor en otra pantalla y es el mismo código hace lo mismo hace algún tipo de cálculo hacia tal vez alguna conversión de alguna fecha hace algo no se lo pone en inglés o español hace algo no sé pero hace algo y copia y pega esa función dos veces esa ya es el inicio de deuda técnica que se paga con una refactorización ustedes pagan ese tiempo esa deuda técnica la están pagando con el tiempo de hacer la refactorización en lugar de seguir avanzando con la aplicación así se paga la deuda técnica refactorizando documentando haciendo pruebas ustedes van a llegar a un punto donde van a decir a sabes que esto lo necesito en una tercera pantalla entonces ustedes van a usar su función van a utilizar el código ya limpio que crearon para evitar ese problema para evitar esa deuda y ustedes continúan con su vida después tranquilamente en lugar de copiar y pegar una tercera vez que eso sería terrible ya copiar y pegar una vez eso ya es malo pegar y copiar y pegar tres veces o más veces ya es terrible cuando ustedes copian y pegan eso significa que da paso una refactorización hagan la refactorización tan pronto ustedes se den cuenta de eso no saben si al día de mañana lo van a necesitar otra tercera vez puede que no nunca lo necesiten puede que nunca necesiten eso otra vez pero si ya lo están usando en dos lugares puede que uno de esos dos lugares se actualice en el futuro y si se actualiza entonces puede que tenga que cambiar la función y así simplemente ustedes lo cambian en un lugar y ya se hizo la solicitud o sea ya se hizo el cambio en todos los lugares aparte de que ayudan la parte de la redundancia de las pruebas automáticas solo tendrían que hacer una prueba una vez en lugar de hacer las pruebas dos veces o en todos los lugares donde hayan hecho el mismo código y tendrían que hacer la misma evaluación para asegurarse de que ese código funciona igual aquí aquí y allá la parte de las pruebas nuevamente no les asegura a ustedes que su aplicación sea infalible errores las pruebas no les aseguran que la aplicación sale libre de problemas no les aseguran nada de eso obviamente tener una aplicación probada funciona mucho mejor o es más paz mental que una aplicación que no ha sido probada las pruebas pueden ser erróneas puede que la prueba yo la escribiera mal y como todos nosotros somos humanos y puede que nos equivoquemos al escribir una prueba la parte de las pruebas yo entiendo que puede ser vista como una pérdida de tiempo yo entiendo yo entiendo yo soy desarrollador yo hago lo mismo yo me enfrento a los mismos problemas que la mayoría de los que me escuchan en este podcast que también son desarrolladores yo sé yo sé yo sé que eso puede ser una pérdida de tiempo puede sentirse que es incómodo acá no lo quiero hacer y hay que pereza mejor estaría programando la siguiente característica sí pero el inconveniente está que también viene ya después el tema de desarrollo basado en pruebas se resume a que nosotros vamos haciendo las pruebas de la mano con el desarrollo y que eso sería sería lo óptimo lo que pasa con el con este tipo de desarrollos también es que hay muchas características que todavía no están escritas en piedra que pueden estar cambiando y eso significaría que yo tengo que estar cambiando las pruebas claro eso ya es otro problema que no va tanto relacionado al desarrollo sino tan va más relacionado a el diseño y la planeación del mismo no deberíamos tampoco entrar a desarrollar algo que no esté correctamente planteado el problema es decir nosotros no deberíamos de nos piden ay mira fernando hay que hacerse esta aplicación o esta pantalla hay que hacer bla 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 y ok nosotros empezamos a trabajar y empezamos a crear todo mediante lo que nosotros comprendimos pero no hay ningún requerimiento en papel no hay un análisis no hay nada al respecto simplemente lo que nos dijo esta persona que esa persona al día de mañana así como cambian de ropa interior así bueno espero que cambien de ropa interior todos los días así como cambian de ropa interior espero así puede cambiar esa opinión al día de mañana entonces hay que volver a hacer los montón de cambios montón de refactorizaciones que no deberían de suceder si nosotros hicimos correctamente el análisis y el levantamiento del requerimiento o caso de uso hay muchas cosas que yo sé que más de uno está diciendo en mi empresa hacemos todo lo que Fernando está diciendo que tenemos que hacer pero no lo hacemos en la empresa donde estoy no hacemos nada de eso en la empresa donde estoy nosotros simplemente nos sentamos tiramos código y pasamos a producción y listo hoy en nuestra empresa trabajamos solo con un ambiente de desarrollo que es producción que nosotros inclusive hacemos las pruebas con la base de datos de clientes reales en fin ustedes las personas que han trabajado así saben o habrán experimentado alguna catástrofe alguien borró información de un usuario que no tenía que borrar alguien borró la tabla de clientes alguien hizo algo y perdimos tiempo hay veces que esas malas prácticas y esa deuda técnica la termina pagando el desarrollador por sí mismo puede pagarlo con su trabajo puede que lo despidan puede que eso significa que el jefe no esté contento con su trabajo y esté buscando un reemplazo para quitarte pero por mientras tú estás haciendo la documentación o otras cosas ya está buscando sacarte de ahí entonces la deuda técnica es algo que existe es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa acarrear es indiscutible que muchas veces no vamos a poder cubrir el 100% de la deuda técnica y la mayor parte de las veces siempre queda deuda técnica que alguien paga alguien paga la deuda técnica puede que sea ustedes puede que sea el desarrollador puede que sea el cliente puede que sea la empresa alguien termina pagando la deuda técnica lo importante es que nosotros como desarrolladores tratemos de mitigarla hasta donde sea posible principales puntos para reducir la deuda técnica refactorización documentación pruebas automáticas ojo que no estoy metiendo TypeScript como parte de la deuda técnica pero si ustedes trabajan en TypeScript la deuda técnica es menor porque posiblemente ustedes tienen que documentar menos posiblemente ustedes tengan que hacer refactorizaciones mucho más sencillas que a que ustedes hicieran refactorizaciones únicamente con JavaScript la parte de las pruebas no es algo que nosotros nos quitamos de encima muchas veces si no hay tiempo nuevamente esto ya lo he dicho en más de una ocasión cuando no hay tiempo y ustedes no están haciendo desarrollo basado en pruebas entonces hagan las pruebas de la ruta crítica y conforme ustedes van avanzando y desplegando nuevas características sigan haciendo las pruebas sigan creciendo la aplicación cubran lo más posible la misma después de salir de la ruta crítica nuevamente cuando alguien les diga si la aplicación funciona cómo saben que funciona sin pruebas eso es algo que yo siempre me planteo sí sí la aplicación funcionaba ayer en mi máquina enseñame las pruebas enseñame las pruebas cómo sabes que funcionaba ayer en tu máquina ah no pero es que funcionaba bien si no le meto este dato en el campo de texto o si no selecciona esa opción funciona bien eso no es que funcione nunca funcionó en primer lugar las pruebas automáticas no te van a asegurar de que la aplicación en producción va a funcionar lo que va a ser la parte de las pruebas automáticas es que cuando ustedes estén a punto de pasar en producción ejecutan las pruebas que también pueden conectar las pruebas como un proceso del build de producción que si las pruebas fallan entonces no haga el build de producción y también de un error ustedes pueden encadenar este montón de cosas también para que sucedan de manera automática y que sus pruebas y su evaluación de las pruebas sea parte del proceso de producción que eso sería lo ideal pero cuando ustedes están haciendo sus pruebas por lo menos las pruebas que hayan hecho cuando ustedes pasan a producción siempre ejecuten las no confíen en los otros desarrolladores no confíen en ustedes mismos no confíen en que todo lo que ustedes escribieron hoy está bien es muy fácil equivocarse en este trabajo puede que tuvimos un mal día que estamos estresados o que nos distrajimos con el celular nos cayó una notificación cualquier cosa puede hacer que nosotros nos equivoquemos especialmente cuando estamos trabajando con código de otras personas las pruebas, las pruebas valen la pena tal vez ustedes o bueno no digo ustedes en general pero posiblemente desarrolladores junior que todavía no comprenden realmente el objetivo de las pruebas o la importancia de las mismas solo quiero plantearles este caso nuevamente el caso del carro aunque ustedes le regalaron un carro le regalan este carro, qué sé yo, Toyota y ese Toyota nunca fue probado ustedes van a sospechar ustedes van a sospechar posiblemente yo voy a ser el conejillo de indias que va a probar el carro puede ser pero ustedes van a sentirse desconfiados no saben si el carro va a rodar correctamente no saben si las tuercas están están suficientemente socadas no saben si los frenos van a funcionar qué pasa que cuando ustedes le metan bastante fuerza al freno o sea es decir ya viene bastante estrés en el freno el freno se reviente y van a terminar chocando ustedes es el mismo caso la misma analogía con una aplicación ustedes como saben que su aplicación va a funcionar bien en producción si no hicieron pruebas nuevamente yo sé que estoy diciendo esto muchas veces pero quiero hacer hincapié en la importancia de las pruebas también la importancia de trabajar en TypeScript y también la importancia de mitigar la deuda técnica hay muchas cosas que también están relacionadas a la deuda técnica que no necesariamente es crear funciones y otras cosas muchas veces la deuda técnica también está relacionada con los nombres que nosotros le ponemos a nuestras variables los nombres que de las funciones que nosotros establecimos usar abreviaturas que en JavaScript eventualmente todo nuestro código termina siendo pasado por algún proceso de compresión y minimización no sé si se acerera el término correcto pero cuando ustedes pasan su código de JavaScript no importa si pusieron nombres muy largos de funciones o nombres muy largos a la hora de poner una variable termina siendo minimizado a tal vez una o dos letras o tal vez tres letras dependiendo y todo eso es proceso automático y eso ayuda a que carguemos menos nuestro navegador web esto va en un montón de procedimientos de optimización que pueden hacer para que los clientes descarguen sus aplicaciones de una forma más rápida en fin son otro montón de cosas y la deuda técnica de nombrar más las variables las funciones nuevamente alguien las va a pagar puede que sean ustedes mismos puede que sea otro desarrollador puede que sea la documentación puede que ustedes lo paguen en a la hora de hacer las pruebas en algún momento se va a pagar nuevamente esa deuda técnica en fin para resumir es importante que nosotros desarrollemos nuestras pruebas no es obligatorio trabajar en JavaScript JavaScript ayuda muchísimo a programar rápido pero cuando tengas una refactorización cuando vengan cambios que no están asociados directamente a lo que tú hiciste o cuando tengas que trabajar con otras personas vas a desear tener un tipado estricto vas a desear saber que esa persona que es lo que está haciendo vas a desear estar totalmente seguro de que la función de la otra persona va a regresar lo que él dice que está regresando en JavaScript no hay manera de saber eso más de uno va a decir sí pero estamos trabajando en React y tenemos los prop types así estamos trabajando en Vue y sabemos que este objeto emite esto y sabe que estas properties que recibo tenemos que son de este tipo tienes valor por defecto o sea se puede establecer esas configuraciones en estos frameworks y librerías sí se puede pero eso costa de más código y en teoría se resumiría tan fácil como poner una interfaz de TypeScript que es más fácil que hacer los prop types e inclusive es más ligero para nuestra aplicación a muchos muchos factores por los cuales cuando decidimos trabajar con algún tipo de tipado en JavaScript nos damos cuenta esto es mejor en TypeScript luego no es obligatorio pero es recomendado que ustedes trabajen en TypeScript trabajar en equipo con TypeScript es mucho más fácil es agradable hasta muchos aspectos es más fácil de detectar errores muchas veces cuando ustedes están trabajando en JavaScript con código de otras personas y en un equipo de trabajo no tienen manera de saber hasta que estén corriendo la aplicación o ejecutando sus pruebas automáticas se me olvidó que no hacemos pruebas automáticas no hasta que la aplicación esté corriendo ustedes se van a dar cuenta que eso funcionó o no como saben que el código de otra persona es compatible con el suyo no hay manera de saberlo hasta que corran la aplicación nuevamente TypeScript tiene muchos beneficios que sí está bien hay muchas cosas que son dolor de cabeza sí yo sé que hay objetos que yo no sé qué tipo de dato es o sí qué pereza estar escribiendo tipado de todo oh qué pereza tengo una interfaz más qué pereza tengo que ahora crear este tipo qué pereza esta función tengo que estar especificando qué tipo de retorno es ah qué pereza yo TypeScript no me ayudó como yo esperaba le puse que la función se me olvidó ponerle el tipo de retorno a la función y está regresando lo que la función regresa pero no era lo que yo estaba esperando en fin yo sé TypeScript no es el santo grial no es el santo remedio que les va a ayudar a ustedes con todos sus problemas pero en lo que TypeScript es muy bueno es bueno es muy bueno en lo que hace mucho mejor que trabajar únicamente con Vanilla JavaScript plano digo Vanilla JavaScript plano es decir sin tipos y nada de eso no importa en qué framework librería estén trabajando trabajar en JavaScript hoy en día no es que sea malo pero rápidamente es algo que se descontrola no es la primera vez ni la última vez en la cual yo sé que voy a tener que darle mantenimiento a una aplicación de JavaScript en la cual está pésimamente codificada y no hay manera no hay ni documentación no hay pruebas no hay nada no tengo manera de saber que la aplicación va a funcionar que por cierto nuevamente hago hincapié en el proyecto que me tienen haciendo una aplicación de etiquetas bueno actualizando porque se movió de dominio hay que hacer muchos cambios en la aplicación hay un rebranding de la marca de la empresa hay muchas cosas que están surgiendo por ahí no tengo manera de saber si la aplicación funciona lo que estoy haciendo es obviamente no puedo pasarlo todo a TypeScript es una aplicación enorme pero estoy haciendo la parte de las pruebas en ruta crítica y estoy asegurándome de que por lo menos le voy a dar a los usuarios que hereden esta aplicación porque no todos saben y mi jefe bueno nadie en la empresa excepto un amigo habla español y sabe que me voy a ir pero estoy tratando de dejar este código lo mejor posible lo mejor documentado hasta donde me es humanamente posible y todo el código que estoy manipulando para que la persona que herede esa aplicación tenga una deuda técnica más pequeña o tenga una deuda técnica pequeña créanme esto no ha sido sencillo he pasado como un mes hurgando esta aplicación tratando de ver cómo es que funciona ni siquiera me dejó las variables de entorno correctas tuve que sentarme y analizar en todo lado donde hay variables de entorno y tratar de adivinar cuáles son las variables de entorno no hay nada de eso que por cierto haciendo publicidad en mi curso de Next el que está a punto de salir posiblemente a finales o a mediados del otro mes posiblemente ahí está todavía todavía falta voy por la clase 180 grabada y en fin eso es otra cosa pero hay unas secciones que estoy haciendo ahí que están recorriendo la milla extra para enseñarles a ustedes cómo mitigar esa parte de la deuda técnica van a ver qué interesante es eso que estamos haciendo en esa aplicación o en ese curso de Next pero bueno dejando de lado esa publicidad regresando al tema de este podcast tratemos de reducir esa deuda técnica nosotros tratemos de refactorizar tratemos de que cuando nosotros notemos que un código ustedes dicen esto es algo que ustedes notan dicen este código no se ve muy bien este código hace mucha cosa esta función es muy grande esta manera creo que no es la óptima creo que podría haber una mejor forma ustedes mismos saben eso su subconsciente les dice eso ustedes saben cuando eso sucede cuando sientan eso eso ya es una deuda técnica que alguien va a pagar puede ser que ustedes o alguien más tratemos de refactorizar cuando sea necesario yo sé mucha gente no le gusta refactorizar pero esto es una gran diferencia entre los desarrolladores que vienen empezando con desarrolladores intermedios con desarrolladores que ya saben de antemano por la práctica porque han refactorizado tanto saben antes de que empiecen a escribir el código van a decir sabes que esto yo lo voy a sé que lo voy a ocupar por lo menos en más de un lugar mejor de inicio se crea de la manera correcta y ya no tienen que refactorizar pero eso es algo que se agarra con la práctica y con el tiempo de estar programando en fin espero que este episodio de detalles les haya gustado para mí es un verdadero privilegio nuevamente saber de que ustedes me escuchan a las personas que están en el carro pues espero que lleguen o que tengan un camino un poco más agradable que sigamos aprendiendo todos juntos en este camino de nunca acabar que siempre salen tecnologías nuevas siempre cambia algo pero estamos aquí juntos en esto espero que este episodio nuevamente les haya gustado que lo hayan disfrutado y recuerden traten de investigar mucho por su cuenta no se queden con lo único que yo les digo sigan expandiéndole yo no tengo yo no soy como decía una persona se rió de ese chiste yo no soy el store de Redux yo no soy la única fuente de la verdad yo al igual que cualquier otra persona puedo estar equivocado y estoy equivocado en muchas cosas pero nuevamente investiguen lean prepárense y seamos mejores desarrolladores de lo que fuimos ayer nos vemos en el siguiente episodio de Detalles hasta la próxima se despide con ustedes Fernando Herrera que hasta ahora digo eso nos vemos en el próximo episodio de Detalles chao ¡Suscríbete!